sin atender este importante destrabe del proyecto de la tercera etapa de Chavimochic. Eso es lo que vemos a diario como ciudadanos, indiferencia y dejadez por parte del gobierno central. Vamos a la siguiente. También mucha atención a esto, porque en la región La Libertad ya son más de 15.000 pacientes diagnosticados con diabetes que llevan tratamiento médico. Las autoridades en salud recomendaron realizarse camisajes de glucosa cada año para prevenir la enfermedad. En el mundo hay más de 500 millones de diabéticos y la proyección hacia el 2030 van a ser más de 600 millones de diabéticos. Así lo informó el gerente regional de la red asistencial de salud, el doctor Julio García Cabrera. Cada vez se registra un incremento de personas diagnosticadas con diabetes. En la región La Libertad la cifra ya superó los 15.000. Acá en nuestra red tenemos más de 15.000 pacientes diagnosticados en tratamiento. La mayoría de pacientes que sufren alguna afección renal en la región La Libertad padecen diabetes. La doctora Paola Gavidia, endocrinóloga del Hospital Alta Complejidad, recomendó hacerse chequeos médicos para descartar esta enfermedad, sobre todo los pacientes que presentan factores de riesgo. Pacientes que por ahí tienen colesterol alto, triglicéridos altos, hipertensión, familiares diabéticos en primer grado, mujercitas que de repente tienen síndrome de ovario poliquístico, lo que es la presentación del oscurecimiento a nivel de cuello, lo que se llama acantosis nigricans, o pacientes que han tenido de repente bebés más de 4 kilos, que han nacido más de 4 kilos. Si usted presenta alguno de estos factores de riesgo, debe realizarse un tamizaje de glucosa periódicamente. La doctora Paola Gavidia precisó que la diabetes tipo 2 es la más común y está asociada al sobrepeso y obesidad. Estas recomendaciones las dio a conocer por el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre. Día Mundial de Lucha contra la Diabetes